Porque a él le gusta arriba, y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos, pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba, y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos, pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas, y me gusta que tú no me la capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queda Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien